¡Vamos a un costado grande! ¡Aferició la pelota! ¡La colocó y había el marcador! ¡Aquí en el Alberto Gallardo! ¡Aferició la pelota! 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 ¡Aferició la pel pero si, no, pero... Y ahora, ¿ahora? Es bueno el fítimo de la campanita. Sí, sí, sí. Ya está. Ahora con la pelota. ¡Apo Lavi! Después. Bola atrás. A disfrutar del chucho. ¡Apo Lavi! ¡Apo Lavi! La pelota jugaba por Raza Martini. ¡Apo Lavi! Al concordero, Apo Lavi. Toro izquierdo. Blanco para apretar a Polari. También se acertaba Junior Rose. La salida de... ¡Apo Lavi! ¡Apo Lavi! ¡Edo Oliva! Con Apo Lavi que mete el cambio para que arranque Bolívar. Bolívar con la pelota. ¡Apo Lavi! ¡Apo Lavi! Le cambia el nigeriano para bajar la golita. El control de la fecha nueve. Pero este resultado lo mantiene todavía con chances. De salir de esa zona complica. Ocho fechas de campeonato de este clausura. ¡Apo Lavi se va! Prácticamente en la mitad, ¿no? 6 minutos, saludo de gol, saludo de la liga. 1, Montano, corrida. ¡Apo Lavi! Hoy empataron a hacer... El control de Apo Lavi acá derecho. Ahí es donde tiene que tratar de hacer la nueva acción de San Martín. Está ahí, porque el medio... ¡Zurda y Apo Lavi ahora! ¿Qué va a hacer Zurda? ¡Venza Apo Lavi! ¡Venza a Apo Lavi! ¡Venza a los amores de campeonato! ¡Tres para el sur de Apo Lavi! ¡Apo Lavi! ¡La marca de que arranca! ¡Levanta Apo Lavi! ¡Y controla ese golado! ¡Suta de Apo Lavi! ¡Arranca Apo Lavi! ¡El servicio de Apo Lavi! ¡Puede ser activo! ¡Para espinosa Apo Lavi! ¡Pelota con Apo Lavi! ¡Reparte Apo Lavi! ¡Tres patos! ¡Venza a la banda! ¡De lado! ¡Apo Lavi! ¡Venza a Apo Lavi! ¡La presiona a Pelotas! ¡Abajo! ¡Rebanera a otro lado! ¡Apo Lavi! ¡Tiene por ahí! ¡Para de la culana! ¡Venza a los sembreros de San Martín! ¡Apo Lavi! ¡Tiene jugar a Apo Lavi! ¡Le da la vuelta! ¡Con el costado para Apo Lavi! ¡Aquieta Zambia y Apo Lavi! ¡Levanta a centro en el costado huerto! ¡Y más a la raya! ¡Para abajo para Apo Lavi! ¡Surda y Apo Lavi! ¡Surda y Apo Lavi! ¡Surda y a Apo Lavi! ¡La pelota es de Oslin Mora! ¡Tocó por el medio! ¡Qué libertad para Apo Lavi! ¡Aquí está Apo Lavi! ¡Libro y Liva! ¡La cambiaron todas para que empiece a pasar el vuelto! ¡Venza a 1-1 Movistar para abierto! ¡Apo Lavi! ¡De este señor! ¡Tiene 1-1 la hechicera! ¡Y posición de lanta! ¡Escreja la gente! ¡Brandon Palacios! ¡Le va a dar la vuelta a Fulani Sander! ¡Mirro y medio impecable! ¡Liñar a Fulani! ¡Insiste a Fulani! ¡Y va a lanzar a Fulani! ¡Y una pelota para que vaya a Brandona! ¡Y aquí está Fulani Sander! ¡Y no solo es intenso la San Martín! ¡Es preciso! ¡Es preciso! ¡Es preciso! ¡Mirro y medio impecable! ¡Mirro y medio a Fulani Sander! ¡Mirro y medio a Fulani Sander! ¡Mirro y medio a Rápider! ¡No ya cae él! ¡Ya se acabó el día! ¡Mirro y medio aillengol! ¡Liñar a Fulani Sander! ¡Por el medio a Hajca! ¡Se legislature juega! ¡Es Aldair Rodríguez! ¡Y aquí se viene Aldair Rodríguez! ¡Lo va cruzando! ¡Falavi recupera! ¡Y va el nigeriano! ¡Falavi! Jugar de vuelta a través de la pelota para arriba Metió el centro hacia atrás Va saliendo con el balón dominado El conjunto tricolor Buena la recuperación de Fuentes La saca Jean-Pierre Fuentes Noroña, larga pelota para que vaya Fuentes Y va a picar Fuentes La persecución de Fonabi Va a cerrar Fonabi Va a llegar antes El nigeriano y las truques Y que rote la pelota que corre al rival La pelota siempre va a ser más rote Que el jugador si se mueve bien Hoy estamos con Ramón Padrino Ramón y Maxi en los comentarios Con Javi y Sergio abajo Con los detalles en el carrero de acuerdo Buena Fonabi El chucho Hoy quiere pasar por aquí El compañero Cuidado Intentándolo De la pelota que se mueve bien El chucho El chucho El nuevo chucho El nuevo chucho El nuevo chucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!